Hola chicos, ¿cómo están? Yo soy Vanessa y bienvenidos a un nuevo video. Hoy estaré haciendo un make-up súper fácil que lo podrán hacer en sus casas y comencé con el skin care. Me eché el tónico, la crema humectante. Utilizando este primer de Wushas y me hice las cejas con este lápiz de Dolce Bella en el número 803. Desde tanto tiempo otra vez utilicé los delineadores y estos son los colores que estaré utilizando para hacer corazoncitos en la parte de arriba. No sabía qué make-up específico hacer, así que me traje un montón de cosas y llegué a la conclusión de hacerme corazoncitos de varios colores. Lo que pudieran hacer ustedes muy fácilmente, solamente tienen que hacer una rayita hacia un costado y la otra hacia el otro costado y ahí consiguen el corazón. No sé si me explico, ahora estaré utilizando el color azul cielo, que se ve bien precioso. Creo que hice tres corazones de cada color, no estoy bien segura. Ahora utilizaré el morado. Este que es como un lila, pero cuando lo he hecho se ve bastante fuerte. Ahora estaré utilizando el color amarillo, yo creo que borré el corazoncito que está cerca del lagrimal porque creí que no se veía bien. Me hice este brillito en mi cuenca. Ustedes pueden utilizar una sombra metálica, un glitter, lo que ustedes quieran. Eso ya es opcional. Después me hice un pequeño delineado de gato con el lápiz de ruby rose que utilicé para mis cejas. Ahora la base que habitualmente uso. Utilizo estas esponjas chiquitas para después desecharlas, ya que las esponjas crean mucha bacteria y pueden dañar nuestra cara. Así que se las recomiendo porque también son muy baratas. Este contó en TikTok, así que lo quise intentar. Y mírenme la cara porque no se quería borrar y se veía todo extraño, pero quedó muy bien. A decir verdad, me sorprendió. Y es como queda completamente. Seguí con polvo suelto, utilicé este color de iluminador. Lo eché con mis dedos. Ustedes pueden utilizar una brocha de su preferencia. Iluminé mi nariz, mis lagrimales y ahora encrespo mis pestañas. He hecho muchos maquillajes con pestañas postizas porque yo quiero que se les facilite más hacer. Pero obviamente voy a hacer algunos con ellas. Realizaré el otro lado y estaré utilizando esta tinta fucsia. Ustedes pueden utilizar una tinta roja, la que tengan en sus casas. Eso es de su preferencia. Después apliqué el rubor que se me estaba olvidando y no lo mostré en pantalla. Y así quedó nuestro look de hoy. Espero les haya gustado. Es muy fácil de hacer. Se los recomiendo. Piden de dejar su reacción y compartir. Gracias. Gracias.